Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y estos son los sentimientos de Suga plasmados en su mixtape. Ya sabemos de muchos de los éxitos de Suga. De hecho, el pasado 19 de septiembre, el primer día de la celebración del Día de la Juventud de Corea, BTS entregó al presidente Moon una caja púrpura como regalo del año 2039 para que se guardara en el Museo Nacional de Historia Contemporáneo de Corea del Sur. Y al igual que muchos otros eventos en los que BTS se involucró, causó un gran revuelo en las redes. Bueno, en esta ocasión no fue diferente, ya que comenzó a viralizar el hashtag mundial, hashtag leader of the young BTS. Claro que en esto tuvo que ver el miembro del rostro de porcelana Suga. Desde que debutaron en 2013 los miembros de BTS, a menudo no tenían tiempo de transmisión completo en varios programas de música y en ocasiones en televisión. Y solo de 100 a 300 fanáticos asistieron a su primer evento de firmas de fans. Todos los obstáculos que enfrentaron nunca han disminuido el entusiasmo de BTS. Por trabajar diligentemente con honestidad y nunca darse por vencido. De hecho Suga ha dicho que tenía el objetivo de tener éxito. Como figuras públicas de los miembros de BTS, saben que no es fácil expresar lo que quieren o experimentan porque temen que afecte la popularidad del artista. Pero algunos miembros como RM, Suga, Agus D y J-Hope lo han logrado. Resulta que por medio de sus proyectos en solitario de mixtape, esos artistas surcoreanos han logrado expresar sus sentimientos. Una cosa que llevó a sus fans a entregar a BTS el apodo de líder de la juventud. En sus mixtapes RM, Suga, Agus D y J-Hope no duran en contar los diversos problemas que enfrentan. Tristeza o miedo a sus fans. A pesar de que a menudo colaboran para convertirse en embajadores de marcas reconocidas a nivel internacional, los miembros de BTS todavía suelen utilizar productos de industrias pequeñas y locales. Entre ellos se encuentran la ropa de handbook moderna de Jungkook, que usan a menudo, y los accesorios de pulsera de B. BTS nunca está ausente de hacer donaciones a la comunidad circundante, tanto en casa como en el extranjero. Incluso ARMY también participó en esas actividades. Algunos de estos incluyen a BTS y Beat Hit en donaciones de un millón al Crew Nation para ayudar a los miembros del equipo de conciertos que se vieron afectados finalmente debido a retrasos de los conciertos durante la pandemia. Además, también han donado un millón para apoyar a la campaña Black Lives Matter, que fue seguida por un número similar por ARMY. Además de que son famosos por el lema Love Yourself, la mayoría de los álbumes de BTS contienen canciones que brindan apoyo y entusiasmo a los demás, sin importar la edad, religión, raza y cultura. Y Beat Hit demanda a un internauta malicioso por difamar a BTS. Beat Hit está tomando medidas legales estrictas para proteger a sus artistas. Cuando se trata de actividades maliciosas, incluidos rumores infundados, acosos C y ataques personales, la agencia ha adoptado un enfoque de tolerancia cero. El 24 de septiembre, Beat Hit Entertainment lanzó una declaración para actualizar a los fanáticos sobre sus procedimientos legales actuales. Un internauta por quien Beat Hit Entertainment presentó tres denuncias penales recibió la sentencia máxima por difamar repetidamente a BTS a través de publicaciones en línea. Fueron condenados a pagar una multa máxima de 4 millones de wons, 3,403 dólares, por tres cargos. En Corea, los culpables de difamación pueden ser condenados hasta un año de prisión. Beat Hit Entertainment está ahora en proceso de presentar más denuncias penales contra los internautas que escribieron repetidamente publicaciones difamatorias sobre BTS, incluso después de haber sido interrogados por la policía. La agencia dice, Si estos perpetradores continúan participando en actividades delictivas después de una sentencia judicial, planeamos presentar una demanda por daños y prejuicios en un tribunal civil y no habrá acuerdo ni indulgencia. Y la hermana de J-Hope compartió cómo se siente en llegar a un millón de suscriptores con solo dos videos. La hermana de J-Hope, Jun Ji-Woo, recientemente comenzó su propio canal de YouTube llamado Mi Ji-Woo, lo que da a los espectadores una mirada al interior de su vida como CEO de un centro comercial en línea, así como su vida personal. A pesar de tener solo dos videos, hasta ahora en su canal de YouTube ha alcanzado un millón de suscriptores, muchos de los cuales son ARMY de apoyo. Y Jun Ji-Woo habló sobre este logro alucinante en su cuenta oficial de Instagram. Su publicación dice lo siguiente, Esta es la primera vez que escribo en mi feed durante mucho tiempo. Noté que mi canal de YouTube ya ganó más de un millón de suscriptores, mucha gente lo ha solicitado desde hace un tiempo. Pero también hice el canal por mi deseo de mostrar algunos productos en forma de video en lugar de solo fotos, así como mi deseo de compartir mi trabajo y mi vida diaria. Y ver a todos mostrar tanto interés en él me hace sentir aturdida y un poco desconcertada. Subí video el viernes aproximadamente de dos veces y aunque no se ha establecido un cronograma de carga, en caso de que esperes otra carga este viernes, he estado demasiado ocupada últimamente con nuevos lanzamientos, así que no tengo nada filmado, lo que significa que posiblemente publique un nuevo video en octubre. Aún no he decidido el contenido del video, pero haré todo lo posible para filmar mi vida diaria y mi registro de trabajo en los próximos días. Gracias a quienes se suscribieron y haré todo lo posible para hacer videos que sean cómodos de ver. Mantendré la mentalidad positiva de que aunque falten cosas por mejorar con esfuerzo, es la señal para un apodo, terminaré mi día pensando en esas cosas. Y la mamá de V está cuidando bien a sus 7 hijos. Cuando V debutó en BTS, su madre pasó de tener un hijo a 7. V es una persona cariñosa que hace un esfuerzo adicional para cuidar de sus amigos y parece haber heredado esa amabilidad de sus padres. Aunque la madre de V prefiere mantenerse fuera del centro de la atención, su amor por sus entre comillas hijos no ha pasado desapercibido para los fans. En un episodio reciente de In The Sub, BTS se preparó para regresar a la casa del lago por el resto de sus vacaciones. Pocos sabían que V tenía una sorpresa para ellos. Algunas mamás tienen favoritos, pero la mamá de V ama a todos los niños. Ella preparó bocadillos para cada uno de ellos para mantenerlos bien alimentados en su viaje. Los miembros estaban asombrados y agradecidos, y se lo dejaron saber a su mamá, diciendo lo delicioso que estaba cada bocadillo. V está bien compartiendo la comida de su madre, pero si esta comida ha sido recién servida, será mejor para que lo devuelva lo antes posible. El otro hermano de V, Choi Won-sik, sabe lo que pasará si no lo hace. Tai, el recipiente de kimchi. Y estos son 5 grupos de K-pop más famosos en Corea, según Twitter. ¿Alguna vez te has preguntado qué grupo de K-pop son los más famosos en su país de origen Corea del Sur? El K-pop es completamente enorme en la nación, donde los nuevos artistas debutan cada mes. Una forma de medir esto es analizando cuánta atracción obtienes en los sitios de redes sociales. Recientemente Twitter publicó datos sobre los grupos de K-pop más populares por país basados en hashtag y menciones de cuentas desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. Según los datos de Twitter, estos son los 5 grupos de K-pop más populares en Corea. Número 1, Seventeen. El quinto de la lista es el grupo de chicos Seventeen. Con 13 miembros siempre hay algo nuevo de qué hablar cada vez. Número 4, Blackpink. Sorprendente que esté en este lugar. El único grupo de chicas en el top 5 es Blackpink. Es el cuarto grupo más popular en Corea en términos de actividades en Twitter. Demuestran que poseen tanto las listas de éxitos nacionales como las redes sociales. Número 3, TXT. TXT puede haber debutado el año pasado, pero ya es el tercer grupo de K-pop más mencionado en Corea, con sus atractivos efectos visuales y su talento inigualable. Es increíblemente fácil enamorarse de ellos. Número 2, EXO. El siguiente en la lista es el respetado grupo de chicos EXO. Es seguro decir que son uno de los grupos más populares en la historia del K-pop. Número 1, BTS. Finalmente, reclamar el primer lugar no es otro que BTS, teniendo en cuenta que BTS es el grupo más famoso en todos los países, excepto en Tailandia. No debería sorprendernos saber que también son los más populares en su país de origen. Sabes que has alcanzado grandes alturas cuando eres amado por personas de todo el mundo, incluido el tuyo. También esta es la imagen de los países en los grupos más populares en varios países. Y Son Jihio es criticada por sus atuendos y peinados poco favorecedores en Running Man. Justo con un puesto de compilación de varias fotos de Son Jihio, recientes trajes en SBS Running Man, los internatos están elevando su voz para criticar al estilista y peinados poco favorecedores que no hacen justicia a su belleza. La publicación contiene varias fotos de Son Jihio en episodios recientes de Running Man. A menudo se le ve con un sombrero y cuando no lo hace, su cabello no se ve particularmente peinado. Y durante un episodio que se emitió a principios de este mes, el elenco incluso bromeó sobre el peinado de Son Jihio, con comentarios como Es de los 80, mamá de antaño, y las tías solían peinarse mucho. Además, sus atuendos han consistido recientemente en camisas, chaquetas y pantalones de gran tamaño, que no favorecen particularmente la figura de Son Jihio. Como tal, los internautas exigen que Son Jihio encuentre un nuevo estilista. Ahora siempre tiene el cabello desordenado, pero cuando busco sus fotografías antiguas, ¿se veía tan bonita? Solo Son Jihio puede lucir atuendos tan fe. Por favor, haz algo con su cabello. ¿Cómo pueden hacerle esto a una persona tan hermosa? Por otro lado, algunos internautas cuestionan si Son Jihio se viste de esta manera, ¿por qué su preferencia personal? Posiblemente para no llamar tanto la atención y despertar ciertos sentimientos en la gente. ¿O tú qué opinas?